Y en esta ocasión pues nos acompaña el licenciado en guardaduría pública Francisco Juan Rosales Pacheco, por eso esta tarde le damos la bienvenida, agradecemos de antemano fuera de sus actividades de Tesorero, hagamos una práctica en la que más que enfoque técnico, pues el enfoque de lo que es el día a día y cómo impacta en el patrimonio de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de los mexicanos, la reforma fiscal. La verdad es que aunque salgan aquí de casa me da mucho gusto y me da mucho orgullo presentar al guardaduría Francisco Rosales Pacheco y esperemos que esta práctica sea de mucho provecho para todos sus jueces. Don Manuel Número Morín decía que el único camino para lograr una mejor sociedad era la educación y decía que era el camino más largo, pero también el más seguro. Y la verdad es que hoy, se lo dijo desde la fundación del partido, pero hoy tiene sumamente mucha vigencia. ¿Por qué? Porque en la medida y la vocación de la educación nacional que es formar ciudadanos, sean ciudadanos libres, que podamos ir mejorando nosotros como personas y de ahí mismo va a salir mejorar nuestros gobiernos. El pasado 22 de mayo, la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal PAN Oaxaca realizó la conferencia Impacto de la Reforma Fiscal en Nuestro Patrimonio, impartida por el licenciado en contaduría Francisco Rosales Pacheco, en la cual se explicó el funcionamiento del sistema fiscal y las consecuencias de éste en la economía de los ciudadanos. Esta conferencia se lleva a cabo en el marco de las actividades realizadas por dicha secretaría y a su vez el Comité Directivo Estatal PAN Oaxaca, presidido por el licenciado Juan Mendoza Reyes, comprometido con la formación de ciudadanos responsables. Yo te amo las gracias Pancho por compartir tus conocimientos, tus experiencias y la invitación sigue abierta para llevar esta plática, estos comentarios a las demás regiones y también la invitación abierta para ustedes, el que tenga conocimientos que transmitirnos, no hay que quedarse con ellos, aquí está el director de formación, que es Gerardo Vázquez, con él pueden contactarse y podemos compartir esto. Yo creo que Acción Nacional tiene activos que valen la pena escucharlo, que necesitamos conocer sus experiencias y hay que hacerlo. Acción Nacional tiene activos que valen la pena escucharlo,